Para los textileros colombianos, el contrabando es uno de los factores que más impacta a la industria. Cuatro a cinco billones de pesos que están entrando en contrabando. Esos cuatro o cinco billones son entre contrabando técnico y narcotráfico que entra en prendas lo que está haciendo. Entonces, eso acaba con cualquier industria. Por eso reclaman que se fortalezca la policía fiscal y aduanera. En Colombia es el único país del mundo donde la policía fiscal y aduanera no puede entrar ni a los puertos. Imagínese usted, la policía fiscal y aduanera no puede entrar a un puerto ni entrar a una zona franca. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí ser contrabandista es muy fácil porque nadie lo cuida. De cada 100 containers que entran al país, solo uno tiene un verdadero revisión y registro técnico. O sea, se abre a ver qué es lo que trae. Para el gremio, el control del contrabando lo hacen autoridades que no tienen dientes. No tienen una lanchita para poder ir a coger un barco en alta mar. No tienen una lancha. No tienen un helicóptero para perseguir un camión con contrabando. Entonces, cuando no hay herramientas, el contrabando va a entrar fácilmente por todas partes del país. Los textileros dicen que el nivel de afectación es tal que si el gobierno no hace nada para reactivar el sector, en marzo del próximo año ya no habrá industria textil en Colombia.